El carnaval tiene que seguir y vamos a disfrutarlo a partir de este viernes. Contame un poco cuántas agrupaciones son las que van a participar, hasta qué fecha se va a extender, porque mucha gente ya está con la albaque en la mano. Sí, seguramente que sí, nosotros vamos a participar entre 40 y 45 agrupaciones, seguramente que vamos a dedoblar porque para meter tantas agrupaciones sería un corzo que comienza a las 9 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Entonces, y vos sabés bien que la erogación del presupuesto y la erogación de adicionales policiales, todo eso, o sea, va a ser enviable porque seguramente vamos a tener que pagar millones y millones de pesos. Te puedo decir que este viernes vamos a hacer una preselección de caporales y el sábado, ya el sábado 28, digamos, ya comienza, ya con la competencia, ya empiezan a desfilar todas las agrupaciones, tanto de Carnetolenda como de Comunic. ¿Qué precio tiene la entrada? Nosotros, en eso estamos analizando bien. Hoy por hoy, te puedo llegar a decir que viernes y domingo vamos a tener una entrada de 50 pesos, los sábados vamos a tener una entrada de 70 pesos. ¿Por qué? Porque siempre nos demanda un poquito más de adicionales del tema policial, el tema de seguridad privada, el tema de los baños químicos, todo eso. Pero estamos analizando, estamos analizando muy detalladamente porque realmente es un costo muy elevado, pero que da la seguridad a la gente. O sea, la policía de la provincia sabe lo que es ya implementar la seguridad en los cursos. Entonces, nosotros le delegamos toda la responsabilidad a ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben, los que saben decir, bueno, si entran mil personas, cuánto policía tiene que ser, todo eso. Y para nosotros, hoy por hoy, trabajamos en conjunto, junto con la policía de la provincia, porque es un orgullo trabajar con esta policía, porque realmente siempre se han portado de la mejor manera. Mira, recién me hablaste de seguridad y otros aspectos. Me imagino que requiere y demandó una inversión bastante importante para parte de ustedes. Sí, una inversión de la organización, para abrir un curso arriba de los 100 mil pesos. O sea, no te puedo decir la cifra exacta, pero vos te imaginás de que nosotros son pagos adicionales, control, tenemos que pagar Sadaí, Arica PIF, la gente que va a trabajar, y que directamente nosotros damos trabajo a mucha gente, que son más de 100 personas que están trabajando diariamente para los cursos. No sé si le pagaremos mucho o poco, pero lo que sí, estamos seguros de que damos mucho trabajo a la gente, y que todas las agrupaciones, te digo, de que no cubrimos con los premios que tenemos, porque cada integrante, imagínate que gaste 10 mil, 15 mil pesos, entonces imagínate si es una agrupación de 100 integrantes. Entonces vos no podés cubrir, pero la gente lo hace porque le gusta, la gente pone su granito de arena, te voy a decir, y quiero aclarar, de que cada uno del integrante es el que gasta para su traje. Entonces, hoy te puedo llegar a decir que es algo que amamos. El que ama el carnaval es seguro de que dice, esta es para las vacaciones mías, pero no me voy de vacaciones, voy a salir en una comparsa, voy a salir en una murga, voy a salir en un caporal. Entonces, es la mejor vacaciones que tiene ese integrante. ¿Por qué crees que a la gente le gusta tanto el carnaval, el corzo? ¿Qué es lo que tiene de especial? Bueno, el carnaval, como yo siempre fui carnavalero desde chiquito, mis padres fueron corseros viejos, me acuerdo cuando mi papá me llevaba a las viejas, compárselos toicas, bueno, realmente era, digamos, la competencia con los toncas, todo eso, y uno chupa todo eso, lo que es el olor a la vaca, la chicha, y hoy por hoy te puedo decir que nosotros lo seguimos al carnaval porque es como cualquier otro, no te digo trabajo porque el trabajo muchas veces no tenés ganas de trabajar y decís, tengo que ir a trabajar, esto no, esto es algo que lo disfrutás, que te levantás, que, por ejemplo, estás toda la noche bordando, yo recién me mandaba un mensaje, compañeros míos de que no han dormido, que quieren terminar hasta el viernes, tienen que tener su traje parado, entonces es algo de que a vos te gusta, que lo haces con muchas ganas, que lo haces con mucha emoción, con el corazón, porque realmente el carnaval es algo hermoso, el carnaval es algo familiar porque somos muy diferentes a todos los demás carnavales, digamos, del país. Nosotros los llevamos en el alma, los llevamos en el corazón y nosotros hacemos lo que sea por el carnaval de Salta. Bueno, Gustavo, por último te voy a pedir, recién hablábamos de la familia, ¿qué invites a la familia que está del otro lado de la pantalla para que se acerque al Corzo, para que viva el carnaval en Salta la Linda? Bueno, yo quiero invitar a toda la familia, seguramente que muchas veces van a estar cansados de uno que siempre invita y bueno, uno es, uno solamente es un comunicador de todas las redes y la verdad es que es un orgullo estar en esta organización porque realmente hacemos muchas cosas, muchas cosas pulmón, muchas cosas que tenemos que sentir que te critican y cuando son críticas constructivas es buenísimo agarrar y agarrar esa crítica y decir no, esto estamos haciendo mal y bueno, empecemos a hacer las cosas bien. Entonces, a la gente le decimos que nos apoyen, que nos apoyen este año, queremos la revancha del año pasado porque el clima lamentablemente no nos jugó una buena pasada, entonces hoy te puedo llegar a decir que como y que carne está Olenda, vamos a tener nuestra revancha en el Corzo de la Patria Grande. Los invito a todos a partir del viernes a las 21.30 ahora en la avenida del Carnaval y decirles que muchas gracias, muchas gracias por compartir esta locura que tenemos nosotros del Carnaval. Bueno Gustavo, muchas gracias a vos por estar presente acá y también felicitarte por el gran trabajo que llevan adelante para que la familia salteña disfrute cada vez que va al Corzo. Sí, quiero decirles que directamente nosotros, cada agrupación, hace un trabajo sociocultural que muchas veces no lo nombran porque cada agrupación tiene más de 100 integrantes que los contienen socialmente muchas veces, o que salen de trabajo muy cansados y cuando van a ensayo, ensayan como si hubieran dormido todo el día. Entonces quiero decirles que muchas gracias a toda esa gente, muchas gracias no solo al Vale Corazón de Oro sino que a todas las agrupaciones que van a estar presentes y lo único que nosotros queremos como bailarines, ahora te hablo como bailarín, queremos el aplauso de la gente y queremos que vaya muchísima gente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos de los aplausos. Los aplausos para nosotros son algo más que un premio, algo más que un dinero y decirte que estas notas que vos no haces, que no haces en muchos lados siempre tratamos de inculcarle a toda la gente que se meta en lo que es la cultura salteña. Gracias Gustavo. Gracias a vos. Bueno, la palabra de Gustavo Corimayo, nosotros nos tenemos que despedir pero nos vemos el viernes allí en Los Corzos. Les mando un abrazo grande y gracias por compartir este espacio con nosotros. Hasta pronto. El carnaval de Salta.